El aumento de la demanda de recursos a nivel global en las últimas décadas, generado en parte por el crecimiento de la población mundial, así como por el incremento de los ingresos y del poder adquisitivo, ha provocado una notable aceleración en el consumo de recursos naturales. El modelo de economía lineal que ha marcado el sistema de producción actual es insostenible. Es, por tanto, urgente y necesario avanzar hacia un nuevo modelo económico que garantice el bienestar humano y la salud del planeta. La economía circular supone un cambio de paradigma en el modo de utilizar los recursos naturales y de relacionarse con el medio ambiente. En el nuevo modelo circular, el ciclo de vida de los productos y materiales se mantiene durante el mayor tiempo posible. Los residuos se reducen al mínimo y los recursos se reintroducen repetidamente en el ciclo productivo, creando valor cuando los bienes llegan al final de su vida útil. Euskadi a día de hoy se ha convertido en una región europea referente en el desarrollo aplicado de la visión circular de la economía, especialmente en el ámbito industrial. Este liderazgo es fruto de 20 años de trabajo del Gobierno vasco con el apoyo de la sociedad pública IOBE, en la mejora de la eficiencia de los procesos y en la implantación de metodologías de ecodiseño en las empresas vascas. En este contexto, el Gobierno vasco asesorió el Pacto Verde Europeo mediante la iniciativa Pacto Verde de Euskadi, desarrollando para ello el Plan Estratégico de Economía Circular y Bioeconomía 2024 y el Plan de Prevención y Gestión de Residuos 2030, estableciendo para ello objetivos claros y una visión de futuro que permitan posicionar a Euskadi como un referente en la transición a una economía circular y en Bioeconomía Circular. Afrontar estos retos únicamente será posible a través de la implicación de todos los agentes involucrados, empresas, administraciones y ciudadanía para generar una circularidad global de todo el territorio. A nivel operativo, se han puesto en marcha cuatro grandes iniciativas para la transformación de la economía vasca de un modelo lineal a un modelo circular. Basque Eco-Design Center es la iniciativa pionera constituida en 2011 en un marco de colaboración entre grandes empresas del sector privado y el Gobierno vasco, cuyo objetivo es la generación de conocimiento aplicado en materia de economía circular y posterior transferencia al tejido industrial vasco, traccionando así la cadena de valor hacia una economía más circular. La iniciativa Pyme Circular Euskadi consolida la aplicación de economía circular en las pymes, promoviendo colaboraciones interempresariales para abordar en las cadenas de valor los instrumentos europeos mediante proyectos liderados por agentes intermedios. Basque Circular Hub es el Centro de Servicios Avanzados de Economía Circular de Euskadi. Es el único centro de estas características que existe en el Estado y en el sur de Europa con servicios de prospectiva de mercado, de formación avanzada, así como de análisis de tendencias y generación de conocimiento experto en el ámbito de la economía circular. Y el Basque Coinnovation tiene como propósito promover la ecoinnovación como uno de los vectores clave para la implantación de nuevas tecnologías y el uso de materiales circulares, facilitando a las empresas vascas la anticipación a los nuevos instrumentos y retos derivados del Pacto Verde Europeo. Los logros son claros, pero aún queda mucho por hacer. Los desafíos energéticos, climáticos, de biodiversidad y de economía circular necesitan que todos los agentes involucrados, empresas, administraciones y sociedad, nos comprometamos con la sostenibilidad. Por estas razones, Euskadi está firmemente comprometida con la sostenibilidad como clave de competitividad y mejora ambiental. Optimizar los recursos naturales es posible, rentable y sobre todo un reto inaplazable. Euskadi Alybra Euskadi Euskadi Euskadi